¡A mi pecho! ¡Ay, ya me lo electrica! ¡Qué te cao! ¡Ya me lo electrica! ¡Qué te cao todo! ¡Ya me lo electrica! ¡Qué te cao todo! ¡Ya! ¡Qué me encargo todo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Ahhh! ¡Para abajo! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Uhh! 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 ¡Sí! ¡Cochino! ¡Ay! ¡Cochino! ¡Pérate! Otra vez... ¡Ay, dale! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡A mi huelina la garganta! ¡Ay! ¡A mi huelina la garganta! ¡Estamos tolojėndoooooooo! ¡Ah ah ah! ¡Ahaaah! ¡Ahaah! ¡Ahaah! ¡%$y komiai! No...no...no me estas apot lucky? Gracias.